Estamos metidos en el club, andando en la pared porque tenemos un club con la HD Si se te pierde la mala la película que con el combo mío se fue El combo no juega, las mujeres están buenas por ley Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play El combo no juega, las mujeres están buenas por ley Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play Dinero, problema, yo no sé fake Nos llama el gobierno, nos llamamos la ley Controla el sistema y fumamos mamey Tenemos botellas dentro del escalei Formamos problemas después de la stage No creo en Corona, yo nací rey Tengo la calle en la movie, en play Quítese del plato que todos son gay Ella llama Japanese Soy la moda de París Quiere más acciones, quiere aviones Mañana me gasto con calas millones Ella llama Japanese Soy la moda de París Quiere más acciones, quiere aviones Mañana me gasto con calas millones El combo no juega, las mujeres están buenas por ley Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play El combo no juega, las mujeres están buenas por ley Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play Las botellas bajaron doradas, esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play, esta movie siempre está en play Las botellas bajaron donadas, esta movie siempre está en play Es que andamos con las notas de Tony Montana Ready pa' problemas, ready pa' la fama Enemy, hablando de mí Mujeres de tus sueños están pasando por mi cama Enemy, hablando de mí Mujeres de tus sueños están pasando por mi cama Desde que huele a dinero, todos los joyeros y la gata me abordan Tu mujer le fanática a mí, no por los tatuajes la prende la Jordan Tus comentarios me la engordan No soy hijo de celiacos, pero saben que yo traigo azúcar En la disco bodega y mujer, en la calle tumbamos peluca Otro así, tú no lo ves, tú no, tú no lo ves Desde el tiempo de Cuba, a mí me dijo ella panic De Cuba trae la bazooka, te desaparecemos Como David Copperfield, te dejamos como en el Facebook Cambiando de perfil El play no hay secreto El combo no juega, las mujeres están buenas por late Las botellas bajaron doradas, estas movies siempre están play El combo no juega, las mujeres están buenas por late Las botellas bajaron doradas, estas movies siempre están play Esta movie siempre están play Esta movie siempre están play Las botellas bajaron doradas, estas movies siempre están play Esta movie siempre están play Esta movie siempre están play La botella bajaron doradas, estas movies siempre están play Es que esta movie siempre están play Miles botellas que estamos botando y la gente va aquí a los top Todos ellos creen que yo me saqué la loto y me quedé con top Este es la movie, si yo lo subo pa' Instagram, tú dale reposo Los panas mío y yo somos ricos, cos, propongo en tos, brindemos por el éxito Sacamos la manilla y la mami chula sexy to Para nosotros nos vemos tan reales como que es el chavo de México Pronto tirar un satélite pa'l espacio, déjalo escéptico Vive la movie, pero dile a tu novia que no me sigas tirando que yo no soy un noobie Yo le rompo su c*** y le doy la c*** pa' que se enganche en esa nube A ella le gusta entre dos, llamo a mis panas lube Ey, en la J-Bugger negra pa' la cabaña nos vamos a ir Mi combo no juega, las mujeres están buenas por ley Las botellas bajaron doradas, estas movies siempre están play Mi combo no juega, las mujeres están buenas por ley Las botellas bajaron doradas, estas movies siempre están play Las botellas bajaron doradas, estas movies siempre están play Esta movie siempre está en play Esta movie siempre está en play La botella bajaron donada Esta movie siempre está en play William Sánchez El dueño del secreto Cuba, Cuba 3537 Hola Ya partir Villano San Subtitulado por Jnkoil